Hablaste de candidatos, ¿quiénes son candidatos para vos? Bueno, yo creo que hoy por hoy siempre decimos la misma, ¿no? Las grandes elecciones, Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra, pero yo sí... España, qué sé yo, seguro me olvido de alguna. Pero si me tengo que quedar con una o dos, creo que hoy por hoy Brasil y Francia son las dos grandes candidatas para este Mundial, que son las que mejor llegan. Creo que hace mucho tiempo que vienen con el mismo grupo, trabajando bien. Francia, más allá de la última Eurocopa que quedó eliminada y le fue mal, tiene unos jugadores impresionantes, tiene la idea muy clara, mismo entrenador. Y Brasil un poco lo mismo, creo que hoy por hoy son las dos mayores candidatas, pero repito, siempre las grandes elecciones son las candidatas.